Quizás no lo sepas o no lo recuerdes, pero entre los capítulos 38 y 39 del manga de Dragon Ball Super, vivimos la batalla más digna de Gohan desde tiempos inmemoriales. En dicha batalla, el híbrido Saiyajin se enfrentó a Kefura, la fusión de Ikeru y Calífula que tantos problemas le dio a Goku en el anime. Y si bien es cierto que los poderes de ambos personajes equivalentes no se pueden comparar por motivos muy largos de explicar, lo cierto es que la batalla de Gohan fue todo un soplo de esperanza y de felicidad para unos fans que ya hace mucho tiempo que aceptamos su papel terciario en la trama, todo a pesar de que la mayor parte de la batalla sucedió entre comillas fuera de cámara y que de hecho, el resultado fue un empate o doble KO. Pues bien, dado que lo más probable es que jamás veamos esta batalla animada oficialmente, nos tenemos que conformar o más bien maravillar con esta animación de fan que estás viendo ahora mismo en pantalla. Todo un espectáculo que recomiendo ver aunque no seas amigo de las animaciones de fans, confía en mí, y cuyo enlace al vídeo original dejo en la descripción y en el comentario fijado. ¿Agradáis a Monaca?